El Ministerio de Salud realizará durante este fin de semana una intervención para contener un brote de malaria en el distrito de Bahía Ballena, en Osa, debido a la detección de ocho casos. Se trata de cuatro mujeres y cuatro hombres, de los cuales siete se encuentran hospitalizados en condición estable y cuentan con la valoración médica respectiva y recibiendo tratamiento. Los funcionarios de Salud y de la Caja harán una visita casa por casa buscando a personas con fiebre para realizar una prueba rápida. Administrar tratamiento de inmediato confirmando el diagnóstico para casos positivos y sus convivientes. Tratamiento de criaderos con larvicidas biológicos. La entrega de mosquiteros impregnados con insecticida de larga duración. Y fortalecimiento de la vigilancia pasiva en centros de salud a través de la dotación de pruebas rápidas de malaria para aplicar a toda persona febril. Durante la semana epidemiológica 35, el Ministerio de Salud contabiliza 452 casos de malaria a nivel nacional, de los cuales 369 se clasifican como autóctonos, 59 importados, 4 introducidos, 4 recaídas y el resto en investigación para clasificación final. La región brunca contabiliza en total 34 casos, donde se sospecha que en estos últimos ocho se dieron por transmisión local del parásito. En Salud hacen un llamado a la población de la región brunca y quienes visitaron la zona de Bahía Ballena para que acudan a los establecimientos de salud en caso de presentar síntomas tales como fiebre intermitente, escalofríos, dolor abdominal, fatiga, diarrea, náuseas y vómito, dolor de cabeza, respiración rápida, frecuencia cardíaca acelerada, tos y dolor muscular.